Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión especial con motivo a las primarias. Tenemos al presidente del partido nuevo progresista, Tomás Rivera Schatz, quien está ofreciendo una conferencia de prensa sobre todo lo acontecido en esta primaria histórica, donde, como saben, no se pudo concluir debido a que las papeletas no se llegaron a sus destinos a tiempo. Así que escuchemos qué tiene que decir Tomás Rivera Schatz sobre todo este proceso. Y que se convierta en nuevo presidente del PNP. Yo hubiese querido que así fuera, pero por circunstancias que no controlo yo, que controlaba la Comisión de Estatal de Elecciones, pues no se pudo. Y varios alcaldes de los dos partidos y presidentes estuvieron reclamando que se suspendieran y que iban a retirar a los funcionarios. Eso es un hecho que nadie puede negar. Natizel. Saludo. Bueno, presidente, no me quedó claro a la pregunta del compañero Emanuel, si usted en efecto le solicitaría la renuncia al presidente de ese... Sí, es que... Perdona, ¿cuál es tu nombre? Adriana. Adriana, mira. Es que... Falló en lo fácil. Adriana, falló en lo fácil. Nos dijo esta mañana temprano a todos allí que para las 11 de la mañana estarían en los precintos donde no había materiales, los materiales. Nos los dijo y falló. Cuando fuimos allí, no. No habían salido, estaban allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decirle a algunos electores que a ellos los vamos a tratar de una manera distinta a los que tuvieron la oportunidad de temprano tener sus papeletas. Pero la respuesta es no. Mintió cuando dijo que las papeletas estaban desde ayer. Eso es una mentira. Entonces, quisiera que abordar un poco. Ya explicó la decisión, ¿no? Que se tomó porque fue que la CED no cumplió con sus compromisos. Sin embargo, pues dentro del partido, y lo vimos también en la conferencia del precandidato Pierluisi, se parte de la premisa que la decisión se tomó de manera unilateral. No se consultó al directorio. Fue simplemente una decisión de Tomas Rivera Chatz, que también es candidato en esta contienda. Pero, ¿por qué entonces no le consultó al resto del equipo? Bien sencillo, Adriana, y te agradezco la pregunta. Mira, la Junta Estatal de Primaria la componen el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y la comisionada electoral. Si tú tienes 59 precintos y varios materiales que no han llegado y que no se han distribuido, no importa lo que decida cualquier organismo del partido, sencillamente no se puede llevar a cabo, ¿verdad? Porque no tienen los materiales. ¿De eso es lo que se trata? No se trata aquí de toda la suspensión y retiraron a sus funcionarios del colegio. Eso está ahí en las redes sociales para que lo vean y las presiones públicas. O sea, no se trata aquí de una decisión individual o particular. Es de una decisión sensata que el propio presidente de la Comisión Estatal de Elecciones tuvo que reconocer que no tenían los materiales listos y que no se llevaron a varios precintos de Puerto Rico. Y lo dieron varios alcaldes y varias alcaldesas y varios presidentes de precintos. O sea, ¿qué proponen ellos? ¿Que comenzáramos a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde? Bueno, pues eso lo proponen ellos, ¿verdad? Pero no es lo correcto. Bueno, presidente, hubo, quería aclarar, si hubo formalmente una petición de su parte para que se contaran los votos que hay hasta el momento y se certificara ese resultado. ¿Eso ya fue una petición que usted hizo formalmente o es algo que está trayendo y planteando aquí en esta conferencia? No, lo que ocurre es que cuando se cierra un colegio, si dijimos que donde comenzó conforme a los procedimientos se va a terminar conforme a los procedimientos, pues eso incluye cuadrar las actas. O sea, no es una petición mía. Eso es algo que dice el reglamento. O sea, si dijimos que aquellos precintos donde se inició el proceso se va a llevar hasta que se culmine, pues hasta que se culmine incluye todas las etapas. Sí, a este momento, Pablo mencionó al principio de la conferencia que eran 59 los precintos a los que no habían llegado los matemáticas. Eso es lo que nos informaron allí. ¿Ese número ha variado o sigue siendo el mismo? Bueno, dijimos allí que habían 57 en la comisión y había una cantidad en tránsito que no habían llegado. Además de eso, había cuatro camiones tipo furgón, dos del PNP y dos del PP cargados, cargados, que no habían salido. Y el propio compañero de Mundo me dijo, mira, Tomás, aquí hay dos camiones nuestros, dos camiones de Partido Popular cargados con materiales y la comisión no le daba la salida. Entonces la pregunta es por qué podían salir. Sí, así que eso fue lo que ocurrió. Así que si son 110 precintos, pues estamos hablando de un número considerable. Los votantes de esos precintos hubiesen sido un número mayor a la diferencia entre cualquiera de las candidaturas que se están diciendo en la primaria. Es que es bastante. Bueno, más de la mitad. Entonces, ¿qué garantías tiene el elector de que su voto, o por lo menos los que ya emitieron un voto, de que su voto será contabilizado según emitido, ¿no? Claro. Y cómo hacer de parte del Partido Nuevo Progresista para que en medio de todos estos tropiezos de la comisión se mantenga la credibilidad y la legitimidad de los procesos que está siguiendo, que puede estar siguiendo la comisión. ¿Cómo no? Y me gustaría una expresión suya, ¿verdad? De que en qué posición queda ahora la comisión y cómo va a actuar también el partido para asegurarse de que el domingo no vuelva a pasar lo que está pasando hoy. Bueno, pues vamos a comenzar primero con la primera parte de tu pregunta, que era específicamente sobre... Las garantías que tiene el elector. Mira, sobre las garantías de que ya votó. Pues nos estamos refiriendo entonces a Yesa, al voto adelantado del sábado pasado. No estamos refiriendo al voto a domicilio, que es el que probablemente se conoce como el voto encamado. No estamos refiriendo al voto confinado, que fue el viernes y el sábado. Otro tipo de voto adelantado que incluye funcionarios del gobierno y de la Comisión de Estatal de Reyección. Esos votos se van a constabilizar. ¿Y los de hoy? Sí, no, pero como me diste primero esos votos y los de hoy también. Todos esos votos se van a constabilizar según fueron emitidos. Porque lo que se dijo en la mañana fue que donde haya comenzado el proceso sin dificultad, se lleva hasta el final. Pues todos se van a constar. ¿Verdad? Sencillo. Donde no comenzó el proceso, entonces ahí hay que darle precisamente para dar una garantía al elector la oportunidad que pueda votar en la mañana, no en la noche, no en otras circunstancias distintas a las de los que tuvieron la oportunidad de votar oportunamente. Precisamente eso es lo que buscamos, garantizar el derecho al elector. Para mí, es más razonable creer que un domingo en la mañana pueden ir a votar más fácil que un domingo a las 9 de la noche o a las 10 de la noche. Yo creo que eso es lo más razonable. Y de nuevo, nosotros queríamos que esto se acabara hoy. Nosotros queríamos terminar este proceso hoy. Y los partidos políticos cumplieron. Fíjate que aquí no ha habido un señalamiento de que faltó un funcionario, de que faltó algo de los partidos. Los partidos políticos hicieron una inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo. Los aspirantes, todos, desde la gobernación hasta las alcaldías, hicieron una inversión de tiempo, de dinero, ¿verdad? Golosal. ¿Por qué no llegaron? Pues porque la comisión no estuvo en posición de cumplir sus responsabilidades. Y eso es un hecho que nadie puede negar. El otro era del dominio. ¿En qué posición queda la comisión ahora, verdad? Bueno, la comisión... Tenemos un presidente que está bajo fuego y al mismo tiempo hay que asegurarse que un proceso que se va a hacer se dé como tiene que ser. Lo que acordamos ayer con el presidente del Partido Popular es que nos reuniremos, yo me reuniré con parte de nuestro equipo del partido para explorar las alternativas, que asegure que en todos los precintos la gente pueda votar como corresponde. Nosotros queremos que todo el mundo vote. Nosotros queremos que todo el mundo participe. Por eso es que no podemos aceptar que un pueblo comience las votaciones a las 5 o 6 de la tarde por culpa de la comisión, porque es la segunda vez. Le dimos una oportunidad el sábado, le dimos una oportunidad esta mañana, y en las dos ocasiones falló. Sí, precisamente dándole seguimiento a eso que usted mismo acaba de decir, porque esto en cierto modo desanima al electorado. Y es lamentable. ¿Le preocupa entonces? Claro que no preocupa, porque habrá gente que alegue que votó menos gente y que por eso no resultaron electos, ¿verdad? Puede afectar participación y puede afectar resultados, claro que sí, pero en ánimo de garantizar una participación más amplia, pues nos van a las medidas, que no es lo que hubiésemos querido. Hubiésemos querido que todo fuera hoy, pues claro que hubiésemos querido que todo fuera hoy. El PNP estaba preparado. Los candidatos estaban todos preparados con sus funcionarios y sus observadores. Quien falló fue la comisión de esta elección. Radio Isla. Presidente, pero precisamente algunos alegan que era mejor medida posponerlo por completo, impugnar lo que pasó hoy, para que las personas entonces que a lo mejor por alguna razón no pudieran ir hoy en medio de todo el caos que se formó, fue un proceso más puro que fuera del mismo día. Sí, pues yo lo que usted puede decir es lo siguiente, que un proceso que comenzó no se puede suspender. Tal vez tenga una interrupción para tomar una media cautelar para garantizar el derecho del voto. Por otro lado, muchos entienden que esto trastoca la democracia y ya están hablando del humor que sienten para las elecciones generales. Claro. Es un proceso más complejo. Algunos dicen que se debe incluso posponer o entienden que esto no va a ocurrir para las elecciones generales. Bueno, yo espero que se hayan tomado, que se tomen medidas cautelarias en la Comisión de Estatal de Elecciones e inmediatamente que termine el proceso primarista. Por supuesto que afecta a la democracia y por eso es que no lo atendemos livianamente. Livianamente hubiese sido decir, está bien, vamos a dejar lo que siga hasta el final y que vote el que pueda, que vote el que pueda. Eso es atenderlo livianamente. Procurar que todo el mundo pueda votar correctamente y adecuadamente, eso es proteger la democracia, eso es lo que estamos haciendo. Pero habrá tiempo suficiente en lo que queda para las elecciones sin un presidente en propiedad para organizarse. Yo creo que lo vamos a resolver. Lo de la presidencia de la Comisión de Estatal de Elecciones se va a resolver. Guapa Televisión. Saludos, Presidente. Usted que siempre reitera que bajo el PNP es mejor gobierno, y tomando en consideración esta reforma electoral, ¿qué es lo más que le frustra de lo que ha visto del proceso fallido? Que la Comisión no es parte del gobierno del PNP. Para empezar, para corregir tu premisa inarticulada, la Comisión no es un ente que pertenece al gobierno del PNP. La Comisión de Estatal de Elecciones es una institución con unas características particulares que la constituyen el presidente y los partidos políticos. No es una agencia donde el Ejecutivo decide o retira confianza o toma decisiones sobre la Comisión. No es así. Y precisamente nuestro reclamo ha sido que se corrija la deficiencia de la Comisión de Estatal de Elecciones. Entonces, ¿dónde lanzan ustedes, tiran las rayas? Porque la percepción cierta o no tan cierta que hay en la población es que siempre asocian el funcionamiento de la Comisión con el partido que está en el gobierno en este momento. Quisiera ver de qué manera usted entiende que el partido puede, de alguna manera, subsanar esa impresión que pueda tener parte de la población de que lo que ha ocurrido en la Comisión es parte de los desaciertos que han ocurrido en la Administración. Pues no, no es así. Y yo creo que lo que lo deja más claro que nada es que los dos presidentes de los partidos políticos tenemos exactamente la misma queja contra la Comisión. Los dos presidentes de los partidos políticos principales tenemos exactamente la misma queja contra la Comisión. Eso yo creo que lo puede entender todo el mundo, ¿verdad? Y lo ve todo el mundo. O sea, la Comisión no, si tú quieres decir algo así. Sí. Felipe. Ese tema. 30 segundos. Los partidos políticos a nivel de toda la isla estuvieron cubriendo y ayudando a muchas escuelas en todo Puerto Rico a ponerlas al día. Yo doy fe, y yo me consta, porque otra vez directamente con el alcalde de Naranjito. Escuelas de Naranjito que no estaban preparadas, tanto el alcalde como mi equipo de trabajo, nos metimos allí, las postimos al día, pasó en Naranjito, pasó en Corozal, pasó en Barranquitas. Eso se trabajó. El equipo político está fortaleciendo el equipo electoral. Esa fue la instrucción de nuestro presidente, este servidor, en toda la isla. Así se hizo y no se ha dado ni una queja de colegios de votación, de funcionarios de colegios. Todos estuvieron allí, porque el equipo político nuestro respalda totalmente el trabajo electoral, porque eso es lo correcto. De hecho, Felipe, hubo algunos colegios que se usaron, algunos, perdón, algunos centros de votación, que no tenían energía eléctrica, y que se ubicaron calpas al frente. O sea, que los partidos políticos, ambos tuvieron la misma dificultad, y ambos hicieron el mayor esfuerzo para que la gente pudiera votar. Entonces, básicamente fue como en esa premisa. Ustedes reconocían que había unas situaciones críticas en el proceso que dependían del cumplimiento de la Comisión Estatal de Elecciones. Por ejemplo, de energía eléctrica, la lentitud de la impresión de las papeletas y todo eso. Lo que hicieron ambos partidos políticos fue colaborar al máximo posible en todos los esfuerzos posibles, ¿verdad? Pero llega un momento en que si las papeletas no llegan, y los materiales para proteger a los funcionarios del COVID no llegan, y los camiones que los paga la Comisión no llegan, pues los partidos políticos no pueden coger el maletín y decir, pues yo lo llevo, ¿verdad? Porque entonces habría una alegación de que cuál fue el control de custodia, ¿verdad?, de ese material. Si los partidos políticos hicieron el máximo esfuerzo. Por eso esta mañana, dentro de la búsqueda de soluciones razonables, cuando el presidente planteó que lo que no había salido, él se comprometió con nosotros allí. La razón se también estaría, pues entonces dimos el espacio, ¿verdad? Y dijimos, aquí estamos para colaborar. Cuando vamos al mediodía, no cumplió lo que prometió. Noticien. Es que quería aclarar, o abundar quizás, cuál es entonces el panorama que lo ideal que queremos que pase ahora. Sí, ok, le solicitamos la renuncia al presidente de ese ex. ¿Cuándo queremos que renuncie? Si sabemos que hay otro evento electoral el domingo. También en el hecho de que, si el problema es la comisión, también había un asunto con las imprentas, ¿no? Que no se habían impreso las papeletas. Pues también quisiera que me abordara ese panorama de lo ideal. El presidente expresó que él no se va del cargo hasta que no termine el proceso primarista. Eso él lo dijo ya. Así que eso yo creo que contesta parte de la pregunta que tenías. Segundo, la fiscalización de la Comisión de Estatal de las Elecciones a sus seguidores, pues por supuesto que tiene que ser más agresiva, porque demostró que no fue gente en eso. Y le dimos todos los espacios y colaboramos. Cuando digo, me refiero a los dos partidos políticos y a todos los apilantes de todas las posiciones. Que todo el mundo buscó la manera de colaborar. Y la comisión falló. Él podrá decir lo que él quiera, pero falló. Si a renuncias, ¿tendría que someterse un nombramiento y convocar un extraordinario? No, no, porque se supone que los comisionados sean los primeros que deciden quién es la persona que va a ser cargo. Pero como te expliqué, él acaba de decir que no se va. Por lo menos hasta que se acabe la primaria. Nuevo día. Sobre lo que le dijo el presidente de la comisión en la mañana de que a las 11 estarían todos los materiales de camino a los centros o entregándolos a los materiales. Entregados para ser empalados. Claro, entonces para que de 11 a 7 de la noche un periodo de 8 horas pues esos precintos también podríamos dar. Entonces eso es razonable. Eso es algo razonable. Por eso hubiésemos querido que eso hubiese funcionado y no tendríamos que tomar otras decisiones. Pero cuando vamos al mediodía, el compromiso que él hizo en la madrugada no se cumplió, como tampoco cumplió con la entrega de papeletas, como tampoco cumplió con la distribución con los camiones, como tampoco cumplió con la distribución de los materiales para proteger a los funcionarios del COVID. ¿Las últimas papeletas cuándo se las entregaron? En la madrugada de hoy. Si en la conferencia de prensa se dio. Claro, pero que entonces si se entregaron en la madrugada, es que estoy tratando de entender el planteamiento de él de que supuestamente el embalaje estuvo tardío. Pues claro, porque entregaron los papeletas tardía. O sea, no es porque hubo un embalaje tardío, no es para poder contextualizar lo que se plantea. Yo entiendo la pregunta, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Allí hay gente, todavía, que desde ayer no han salido allí y no han salido un minuto. Allí, en ambos partidos. Y tú estuviste allí, tuviste todos los maletines. O sea, todo estaba listo allí. El equipo electoral de ambos partidos estaba allí con todos los materiales esperando los maletines para esperar los materiales. Ustedes lo vieron allí. Esa es la verdad. Tengo una pregunta. Edwin Mundo señaló pues a los funcionarios de colegio que completaran el proceso de la tabulación, etcétera, y que sacaran incluso fotocopias para preservar la pureza del proceso. Entonces, comenzaron a publicarse en las redes sociales como que una aparente tabulaciones del candidato número uno y número dos. Tengo entendido que la comisión se emitió una instrucción donde se establecía que no se iba a divulgar el resultado. Excelente pregunta, Felipe. Mira, una cosa es la divulgación oficial oficial de la comisión y otra cosa es la información que tienen los funcionarios a nivel de precinto o colegio, etcétera. Son dos cosas. El hecho de que alguien tenga o conozca cuánta gente votó o tenga una idea de cuál fue la tendencia, eso es una cosa y la divulgación oficial de la comisión es otra. O sea, número oficial es cuando la comisión lo reporta. Esos otros números, pues... no es violación. Bueno, lo que ocurre es que ha sido parte de la dinámica en todos los eventos. Yo no sé específicamente a qué recibo o a qué acta te refiere, pero, de nuevo, por supuesto que hay gente que conoce algunos resultados porque cuadraron colegios o porque... Felipe, imagínate que es uno de los precintos donde no hubo problema. Abrieron a las ocho, cerraron a las cuatro, eso hay que cuadrarlo. O sea, ese material hay que manejarlo y tener un documento que acredite que todo se hizo conforme al reglamento. Hay unas actas para eso, hay un procedimiento. Eso ocurre todos los días que hay votaciones. O sea, eso no es irregular. Ah, es que alguien se entera y si es su candidato el que sale bien y lo dice, pues claro, y que no dice cuándo sale mal, también. O sea, Felipe, eso pasa, eso siempre ha ocurrido. Yo no tengo ningún problema en que se divulgue el resultado. De esa manera extraoficial, pero la comisión no expresa resultados oficiales porque tiene una responsabilidad de tener, ¿verdad?, unos controles y una formalidad mayor. Pero de que siempre hay gente que adelante y dice, pues mira, tal colegio, tal cosa. De hecho, a veces en la prensa cuando estamos dando a los confinados le preguntan y los confinados dicen, pues yo estoy popular o estoy popular. Eso es parte de la dinámica de estos cosas. Tengo otra pregunta. Usted ha fungido como observador electoral, me recuerdo, en República Dominicana y recientemente allá hubo una suspensión de las elecciones municipales y Puerto Rico siempre se había visto como uno de los lugares de excelencia en la ejecución democrática al momento de votar. Sí. ¿Usted puede de alguna manera asegurarle al país que en este momento tiene dudas con respecto a la eficacia del sistema que va a poder funcionar de la manera que anteriormente siempre ha funcionado ya sea este próximo domingo y en noviembre? Precisamente. Cuando hay que tomar una medida cautelar la tomamos. Cuando hay que tomar una medida correctiva la tomamos. Alguna gente se molesta y alguna gente quiere hacer insinuaciones de que no, es por tal cosa. No, no. Las medidas cautelares y las medidas correctivas se toman precisamente para que la gente pueda confiar. Precisamente para eso que se toman. Y a alguna gente pues le gusta acusar, hacer insinuaciones, especulaciones. Está bien, pues eso es parte también de la dinámica. Si es que acabo de leer en las redes precisamente que ahora sí el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ha dicho que una vez culmine el proceso primarista va a renunciar. Bueno, por lo menos ya lo dijo en otro medio. O sea que tendremos un nuevo presidente para las elecciones hasta los dos meses. Si se va, me imagino que sí. Entonces, ¿qué sugiere eso? Sugiere que los partidos políticos entonces identifiquen a una persona con la experiencia y la capacidad para manejarlo. Fíjate, fíjate que las estructuras de allí de la Comisión no fueron las que fallaron los partidos. Fue el delivery, la ejecución de él para asegurarse de que los materiales llegaran y estuvieran disponibles para distribuirse. O sea, ¿erró en el proceso administrativo a eso que se refiere? Se dilató demasiado sin lugar a dudas. No hay duda de que somos así. No hay duda. ¿Alguna otra? Univisión. Tengo varias dudas que todavía. Primero, usted dice que quiere garantizarle a todas las personas, en este caso, usted puede representar al partido de un nuevo progresista, a que ejercen su derecho al voto. Si una persona fue a las 9 de la mañana, el colegio no estaba abierto, le dijeron ven más tarde, fue a la 10 y no estaba, se fue, entró a la 11 de la mañana a trabajar, su colegio abrió a las 11 de la mañana, el domingo que viene ese colegio no va a estar abierto, esa persona perdió su derecho al voto. Lamentablemente, en las circunstancias que provocó la Comisión de estas elecciones, van a comentar eso. Y entonces, el... Ahora, donde no se abrió, se va a abrir por completo. En el caso de lo que se anunció a través de otro medio, que el presidente de la Comisión va a renunciar una vez con el mine de la primaria, estamos a poco de que de la elección general, estamos hablando de una elección donde hay bastantes papeletas, el problema aquí fue que las papeletas llegaron tarde. De acuerdo contigo, pues mira, pero de cómo seleccionar al presidente de la Comisión, le contesté aquí a la compañera de Telemundo, le dije más o menos que los partidos tienen que buscar a alguien que tenga la experiencia y el conocimiento. Y te puedo asegurar algo que la imprenta que tenía la impresión ahora no va a ser la que van a... ¿Qué imprenta hay? El nombre... No sé el nombre. Pero tengo entendido que tiene que ser compatible, ¿cómo le digo? Que la calidad de la impresión, el tipo de impresión, tiene que ser compatible con el lector de... Y que solamente hay uno en Puerto Rico. No. No. ¿Cuál es la realidad entonces? Pues que el documento que se hace como a papeletas sea... pueda ser leído por la máquina y hay formas de manejarlo. Hay formas de manejarlo. Hay imprentas que pueden imprimir eso. Seguro, y hay mil alternativas para resolver eso. Univisión. Usted dice que ahora le corresponde a los partidos en el pasado proceso electoral fue Elisa García, Presidenta de la Comisión Estatal, fue cuando se implantó el proceso de escrutinio electrónico, todo corrió muy bien en esa elección. ¿Ella podría ser una opción? No. ¿Alguna otra pregunta? Está defendadora de uno de los candidatos. Claro. Quisiera saber si tiene la lista oficial ya, o me imagino que todavía la están haciendo, ¿cuáles entonces serían los colores? Sí, me imagino que la Comisión Estatal de la Comisión Estatal de la Comisión Estatal ofrecerá, ¿verdad?, ese detalle, ese declose de los precintos donde sí se votó, donde no se votó y todas las demás cosas. ¿Pero le toca entonces a la CED publicar eso o los partidos se van a reunir para estar de acuerdo? Los partidos tenemos que reunir para buscar y anticipar cualquier otro problema y yo quisiera que fuera lo antes posible la primaria. Si lo podemos hacer antes el domingo, mucho mejor, ¿verdad? Lo que ocurre es que si la Comisión está lista para hacerlo lo antes posible. ¿Usted llegó a ejercer su voto? Porque por lo menos no lo llegó. No, en mi colegio no llegaron los papeles y el secretario tampoco. ¿Pero entonces no va a votar? Sí voy a votar porque el colegio de mí no abrió. No, no. ¿Alguna que ha preguntado? No fue una decisión unilateral como plantea Eduilmundo. La pregunta es la decisión le tocaba tomar la de Eduilmundo para que fuera unilateral de Eduilmundo. Es la pregunta. Tampoco Jorge Dávila. ¿Verdad? Se tomó una decisión a base de la realidad fáctica que tenemos. Aquí no se trata de favorecer o desfavorecer a nadie. La realidad es que había 59 precintos que no salieron. Punto. Entonces, pues yo no puedo entender cómo alguien puede sugerir que se continúa hasta el final cuando más de la mitad de los precintos no han salido por culpa de la Comisión de Estatal de Elecciones. El propio compañero de Edilmundo me dijo a mí que había dos camiones del PPD y dos camiones del PNP cargados ya con más de que no hayan salido. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. ¿Ya? Bueno amigos, ese fue Tomás Rivera Chatz. Algunos de los comentarios que hizo fue solicitar la renuncia del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila Además dijo